Televidentes, bienvenidos a CNC Noticias Valledupar, donde ustedes conocerán de primera mano los hechos más relevantes que son noticias en Valledupar y todo el departamento en nuestro clic informativo. Comenzamos. Está viva la polémica entre el pueblo cancuamo y los habitantes de Patillal. El abogado Evelio Daza, oriundo de ese corregimiento, dijo que son arbitrarios los indígenas al instalar puestos de control en sitios que no hacen parte de su resguardo. El señor secretario de gobierno Luis Galvin, es usted, no son ellos los cancuamos, no, es usted y el señor alcalde quienes tienen la obligación de garantizar a los patialeros, a todos los habitantes del municipio de Valledupar que circulen por allí, a todos los habitantes del Cesar y de Colombia. Colombia es un derecho fundamental que consagra la Constitución. En su más reciente visita a Valledupar, el precandidato presidencial Jorge Robledo exigió la renuncia del director de la DIAN, el vallenato Lisandro Manuel Junco Ribeira. Estoy exigiéndolo, ya en este instante salgo de aquí, pongo un trino en ese sentido y ya hice aquí una declaración y voy a hacer un video. Es inaceptable que salga de ese cargo, no es de fiar al señor director de la DIAN, que se vaya con su música a otra parte, pero es que es inaceptable. Eso solo puede pasar en el gobierno del presidente Duque, que pongan a un personaje como ese a dirigir la DIAN. La empresa en Dupar suspenderá este miércoles en Valledupar el servicio de agua potable a partir de las 6 de la mañana, ya que realizará empalme que tiene que ver con el funcionamiento del nuevo tanque de almacenamiento. La Defensoría del Pueblo constató que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito de miembros del pueblo oroaco de la Sierra Nevada, lo cual puede conllevar a una afectación en la seguridad alimentaria, en la salud y en la autonomía. Asimismo, la entidad recibió información sobre presuntos hechos de violencia que han puesto en riesgo los derechos fundamentales de MAMOS y miembros de la comunidad en Nausímaque. En Valledupar fue capturado un exintegrante de la AUC que habría participado en el asesinato y posterior desaparición de una comisión de peritos e investigadores del CTI en hechos registrados en 2006. Hay indicios de que Oscar Darío Cuadrado presuntamente hizo parte del grupo que tuvo el último contacto con los investigadores y peritos antes de su muerte. El procesado fue ubicado en la vía pública de Valledupar, Cesar. Un menor de 12 años, identificado como Yonet Alejandro Cerna, falleció en una clínica de Valledupar a donde fue remitido luego de ser investido por una motocicleta mientras se desplazaba en una bicicleta el pasado 27 de septiembre en el municipio de San Alberto Cesar. Un joven de 21 años se suicidó la mañana de hoy en la invasión El Chircal del municipio de Codazzi. Se trata de Giancarlo Pote López, quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida mediante la modalidad de orcamiento. Hoy los medios de comunicación han tenido el primer contacto con el maestro Rosendo Romero previo al Festival Vallenato, evento que este año le rinde homenaje. De ser un justiciero vengador, que tenía que eliminar fichas, para ser un hombre de paz en ese sentido, cuando empecé a componer mis primeras canciones, recuerdo que la primera que hice se llamó la sortija.